Hay un lugar en el infierno, llamado Malas Bolsas. ¡Salvajes! ¡Salid y dad la cara! ¿Eres tú? Thor Sunokul. Mi amor, he venido a por ti, como prometí. No deseo verte sufrir, pero no me dejas alternativa. No soy lo que crees que soy. No puede haber adversario. Lucifer lo prohíbe. No tienes que obedecerle. Vuelve conmigo. Contempla los diez círculos del fraude y del engaño. Aquellos que han quebrantado los lazos de la fidelidad y del amor recibirán su castigo en este lugar para toda la eternidad. Malakoda, muéstrale al invitado su lugar de reposo eterno. ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todas tuvimos que emplear falsas alabanzas! ¡Seré digna de confianza, señor! Busca la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Que la visión de estas almas deshonestas te cause infección. Abajo, los sufianes y los seductores. ¡Vamos! ¡Muestra tu valía! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El suicidio acaba de empezar 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 El suicidio acaba de empezar